Música Vamos llegando la caballería, poquito a poco Música Música Me cago en tus tirpes No se No se Ay que no tengo balas Música Mierda ¿Has roto la puerta? Si Yo tambien la veo ahi Yo tambien la veo Vienen con escudo los puercos Vale, ahora si que si No, en la boca Nooo Ah, puerco Pero al menos tu no sabes hacer tu principal, esto que no Obvio que si No se porque Pues porque hemos quedado a las 5 Te has presentado a las 7 de la tarde Pero Bueno Yo creo que estan saqueando los Bueno pues a ver si, donde esta todo esto Para ir tirando rumbo, vaya En cocina No, es que no puedo salir de la puerta No puedo salir de la puerta Yo si, yo voy como puedo Bueno Cae 3 tirones avanzo un poco, vale Cae 3 tirones de mi casita Aaaaah Aaaaah Ahora No Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Espera, espera, espera Corre Quiero perder, no quiero perder Dale, dale Dale, dale Vamos Ya, ya, ya Listo, avanza, avanza, avanza No me dejas, no me dejas, bro Dale, no Dale, 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 dale Hay uno que a la izquierda No, hay uno a la izquierda No, hay uno a la izquierda Me he quedado saqueo, me he quedado ahí en la columna Venga, vamos por aquí ¿Crees el saqueo? Vete conmigo, vete conmigo Oh, avanza, avanza Vamos, narco Esto es contigo Vamos, avanza, avanza Vamos, llegando a la caballería Poquito a poco Me cago en tus tirpes No sé, no sé Ah, que no tengo balas Que soy No sé No sé Nada Estas ando muy desesperado Si me echando un desespero horrible, venga Ataca Si, si, si en el over time nos toca Defender, ganamos Va desde el oro Ay, no, mierda, mierda No me quedan todo el med y no me lo creo Bueno, va bien No está haciendo free fire Falta, mierda Obvio, cabrón Ah, y ahora me va a pegar entero Cocina, ¿vale? No, no tiene seda ¡Qué bien! Planta, planta, planta y ganamos ¿Dónde va? Con la F, con la F Con la F, con la F No quites el botón, por Dios No mata Yo te explico, yo te explico Estoy casi seguro que es el Jillian ¿Sí, verdad? Sí, sí, como que Es que, sí, es que es el Jillian No sé, no sé Todo le beneficia a él, ¿sabes? Pero yo creo Pudo llegar corriendo a Pudo llegar corriendo desde cocina Hasta allá sin... Y nosotros nos hubiéramos tardado ahí como 30 segundos mínimo Eh, todos trampas, todos trampas, todos trampas Hombre, todos trampas lo de el tarrago En la... Melusi Ay, Melusi, ¿por qué? ¿Quién fue la idea? Nuestra fue la idea Capcam, 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 sí, sí Y le dice Padawan al muchacho Y dice... Y el Padawan diciendo A la F, a la F A matar Es que estaba dando vueltas Con la F, con la F Claro, la verdad es que se iba a ir fuera Digo, ¿pero dónde vas? ¿Sabes? Lo digo, estoy tratando Lo digo No, pero si se iba de... Él estaba tratando, men No, no, que se iba de la habitación No, no, que se iba de la habitación Yo no sé, está muy sospechoso El momento que plantó Se arregló el ping Y el Silean corrió rápido Es que hasta... Hasta los... Hasta los... Los de su equipo dijeron Que puede ser el Legion El Legion fue la mierda, eh Mira, mira, dice Corrió el solo... Mira, fue el Legion Dice, corrió el solo Supervino hasta el Diffuse ¿What? Mira, verá como... Vale, no, no Poned toda la trampa que podáis, eh Ahí va, ahí va No he puesto toda la trampa No, es que sí es el Legion Es el Legion Todos los inicios de ronda Podemos empezar bien Hasta que empieza a hacer algo Ay, va He puesto la trampa Ese mal se va de van Te lo digo así Sí, se va de van De la mierda de resistar De los otros no va a pasar nada Siempre dice lo mismo Entonces el último dice Ah, el narco lo ha baneado Digo, no, lo ha baneado De una página estadística Ya ves tú lo que puede hacer Se banean No, no Padawan, te dan el escudo, bro ¿Cómo? Joder, te dan el escudo La trampa de mi gana Lo estoy sufriendo mucho, gente No puede ser A ver, que lo maten, por favor No, se va a quedar bien No, chico, venga A ver, la cuarta va a la mentira Aquí en la esquina Un hipotiránio de impacto No puedo tirar nada Venga, he puesto una Listo, me pude poner el escudo Yo igual, yo estoy bien Uy, Mero, viene una granada para tu cara Este mal la acaba de sacar después de 10 horas Pues nada, a ver qué es lo que pasa aquí Vale, tela Impresionante, mira para abajo tú Es que no se va a hacer nada, tío Marte, gracias por ahí se pasa el plan, tío Muchas gracias Pero nada, aquí los dedos son de los huevos Impresionante Bueno, pues nada, gente No sé qué va a llegar Venga de aquí en mi esquina, ¿vale? Me gusta este sitio Ah, con Jhin y todo ¿Escuchas cómo se diga? ¿Si activas a Jhin? Sí No se lo... No va a rato, tío Bueno, pues tranquilamente Pues no, ve nada Me viene un montaña Y que eres inniu Pedazo de praña Que todo pesa pedazo de resups Dos mesazos Grande crack Muchísimas gracias, tío Que algo que no se laqueando Y que un puto Clash esté haciendo eso a uno No Oh, muerto, muerto, muerto ¿En serio? Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto No recarga, no recarga, Padawan No recarga Mátalo tú, si puedes Deja de 30 segundos Deja de 30 segundos Deja de 30 segundos No puedo moverme Muerto, muerto Buena Muerto, muerto, muerto Vale, viene para ahí con... Ahí va, viene para ahí el otro Grande, papu Oh, ático, creo Ático, ¿no? No, no, no No, no, no Es blanca, blanca, blanca Ojo Acá tengo tres Solo hay uno por blanca Solo hay uno por blanca Te tengo, te tengo Opa, guay Si pasa, el blanco es muerto Ha muerto Grande Somos buenísimos Tratando de tirar mil lichos Y todas las tiras encima De un camarón Tenía cuatro personas por ahí Y los foquitos que podían avanzar Lo avanzaba el dentísimo Por la clase Si, si, si Pues vamos a hacer lo mismo, eh Trata igual A Capcom es imposible Tiene que ser algo que se tire, tío Oh, cárcel, 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 cárcel Buah, lo que faltaba ya Uy No lo vas a poder poner Hombre, lo han puesto el encho Imagínate yo Me ha dado tiempo a poner Me ha dado tiempo a poner dos trampas De Caccom O sea, esto lo pongo, si o si Para un tachán que en verdad rentaba, eh No, porque no puedes poner todas las cosas ahí Y llegar a disparar, ¿sabes? Un poco extraño De hecho, cerrar todas las puertas que podáis, ¿vale? O sea, no reforzáis Simplemente cerrar puertas Intentad cerrarlo al principio, Caramelo Sí, sí, sí Vale, voy a poner aquí Vale, en camino Vale A ver Me deja No sé, me deja ¿Se ha quedado pillado? Vale, me deja Vale, vale Vale, al otro lado contaré, venga Por allí No refuerzo el arco, no refuerzo No hace falta Vale, ¿quién es ese escudo? Le voy a quitar el escudo ese, eh Ah, no, que estamos en el de la bomba No, no No, sí, quítalo, sí Ahí, ahí el Caramelo Ahí, ahí, ahí Sí, 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 que para de llegar Vale, refuerzo tú Si puedes aquí, si puedes aquí la última Vale, vale Aguantamos, señores Aguantamos Aguantamos, señores Voy a intentar salir de aquí Yo me voy a quedar En todo el medio Me voy a quedarme Sí, sí, sí Bonito, bonito Aquí, aquí Madre mía, mira Precóctil a la luna Qué guapo Vale, escúchame Si lo tienes a tu derecha Me lo dices que hago igual Vale, vale, gente Hemos tomado posiciones de defensa Está guapo Grande No juegues agresivo ¿Vale? Clash Quédate aquí atrás O sea, quédate en las puertas No, no, pero me refiero Que es que lo veo allí Literalmente lo veo Que le van a matar Dale Ah, no, no puede pegar Ay, no se abre Mierda, se abre Vale, me he quedado aquí Corre, corre Que me está pegando No se vea, tío Hay cuatro acá, Pablo Hay cuatro acá ¡Deme, deme, deme! ¡Hostia! ¡Oy, pabulúcidos! Hay cuatro ¡Hostias! ¡Lo veo, lo veo! ¡Muestro, nuestro! ¡Muestro, nuestro! Vale, uno por frigorífico, ¿vale? Grande Vale, frigorífico uno Madre mía Es que mira que son perros, eh No, no recarga No, no recarga ¡Eh! ¡En el bridge! ¡En el bridge, en el Iku! ¡En el bridge, en el Iku! ¡En el bridge, en el bridge! Aquí hay una, aquí hay una Aquí hay una, aquí hay una Aquí, vale, dale Está entrando, está entrando el bridge Está recargando Está tocado el agua, la marca, sí Está poca vida Ah, perfecto Ah, que hay me sim... Ah, perfecto, me da simetria Muy bien, hombre Viene detrás mi el Iku Vamos, te mata, te mata No, no me mata, no me mata, no me mata, no me mata Vale, 25 segundos, vamos bien, vamos bien Vamos bien A uno de vida que está en Padawan Sí, sigue, sigue, sigue Te escapa, Padawan Ahora mismo todo el mundo está mirando No, no, no A izquierda, a izquierda Vale, vale, vale Último a izquierda, vale, izquierda, ¿o último? Escucha, 100% es el pavo ese 100% es el Chilean este Pero 100% O sea, es el único que corre normal Que hace todo normal Wow Yo creo que es ese, tío, si lo han dicho antes Cuando... Es que la del Defuser es todo muy rara Claro Porque se arregló el servidor, pudo plantar Y él fue corriendo desde cocina Yo creo que Tachan que es clave aquí Bueno Pero es que se Hasta los disculpas lo dijeron Dice, es que en el momento que plantaste El servidor fue bien Dice, lo vimos a él correr en orden normal Sí, es que ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué no lo matan? Pues porque Una de dos Porque son unos pacos Y se cambian justo en el último segundo No, no, no Creo que ya lo van a matar Dile, mire, dile No te tengo que cerrar Dile, pago Dile, kill this fucking guy, bro Aparezcan, pues Vale, cierra No, 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 no refrescen nada No, no refrescen nada No, no, no refrescen nada No, no refrescen nada Sí, da igual Sí, da igual He cerrado, he cerrado, he cerrado Vale Cierro ya aquí la puerta Sí, sí, sí Y alambres, alambres por todos lados Y trampas Muchas rampas Tú vas a reforzar Es casi el bien puesto Sí, sí, no importa eso Ah, hostias Sí, sí, bueno Ese casi No, mira Sí, sí Sí, es el Jillian Sí Sí, sí, sí Es el único Es el único que no habla español de ellos No, y además ha dicho que Que ha dicho eso O sea, el Mechi dice que viene solo Y que los otros van todos juntos Porque nadie hace nada contra ellos Dice, mira El Mechi viene solo o contra mí Bueno, a ver Entonces sí Entonces han de estar juntos Sí, sí, sí Pero cien por cien Bueno, cien por cien Ni cojones, eh Bueno, estoy aquí Perfecto Llegaré algún día Vale, para todos en esquina, gente Bueno, si podéis llegar Claro, te metí No, ya pasa el estuf Pasa, pasa Dejate caballerosidades Sí, bien, tú a recreo Rocha, rocha, rocha en cocina Me tira Bueno, me he quedado aquí en el celo Y sale corriendo a la cocina Aquí en esta esquina Vale, a ver si me puedo quedar yo Es que ¡Ay, ahora! ¡Ay, no! Ahora ¡Ay, gracias, eh! ¡Oye, men! ¡Ey, puta, men! Se dio mis trampa, men Ahí está, ahora sí Ojo de macho Nada, chico Vamos a dejar Voy a dejar que vete Ahora la pared Envelo, ahora esa pared No abre la puerta La puerta detrás No la abre, por favor No, no Esa la tengo yo más o menos Controlada Entre muchas comillas ¿Ven, otra vez aparezca? Eh... No ¿Por qué me bajas a mí? Vienen por atrás, tío Vienen por atrás Vienen por tu puerta Sí, vienen por aquí Mierda ¿Han roto la puerta? Sí Yo también la veo ahí Apague yo, plátano Otra más, otra más Ah, espera, que esto te ha apagado Le he disparado La he roto Ah, no, no, vale, nada Ha sido yo, ha sido yo Vienen con escudo los puercos Vale, ahora sí que sí ¡No! ¡Y la boca! ¡No! ¡No! ¡Ah, puerco! Es que iban como en cámara lenta Ve como te cayeron ¡Ahora, ahora! ¡Pégale, puerco! ¡Y panta, toma! ¡Acabad con ello! ¡Ahí va, narco! ¡Estás muerto! ¡Adiós! ¡No! ¡Se salva! ¡Oh! ¡Puta, saca el puerco! ¡Un puerco, tío! ¡No! ¡Con granadas y todo, tío! Es que... Me parece una puercada La del pavo este Que te cagas, tío Ya, ya, pero nada, tío Eres un puerco Que lo sepas Y encima planta el hijo de... No puede, no puede, no puede, no puede Sí que puede plantar No, el esleche sí que tiene el difícil El esleche sí que tiene el difícil ¡No, planta, no, planta! ¡Mira, mira, mira! ¡Y planta el hijo de... ¡Es un puerco! ¡Hijo de... ¡Oh! ¡Espero que te banen la... ¡Puercos, tío! ¡Vaya aterrada, bro! Cinco ¡Vaya puercos que son! Y el mechis ese Más del mismo ¡Debo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!